hola chicas espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión como pueden ver en el título del vídeo hoy les traigo otro try on haul de Bershka como pueden ver pero antes de enseñarles lo que compré en esta ocasión les quiero decir de hecho hasta subí este vídeo o bueno lo voy a programar más temprano de lo normal porque quiero que sepan chicas que el miércoles y es que miren déjenme les explico hoy el día que estoy grabando esto es miércoles y hoy en la noche a las 10 de la noche van a salir las rebajas en Bershka online y no sé si también entiendas pero online online es súper seguro que salgan hoy a las 10 de la noche chicas entonces pues sí esto lo van a ver el jueves a las 9 de la mañana si dios quiere espero que sí entonces pues ya por si quieren pasar a darse una vuelta para que aprovechen las rebajas chicas hay rebajas muy buenas 50% hasta 70% me parece y no solamente en Bershka creo que también en en Stradivarius va a empezar mañana van a empezar mañana las rebajas digo mañana no hoy hoy miércoles a las 10 de la noche igual yo también hoy voy a hacer pedido chicos ya sé que no tengo llenadera pero pues ahorita que puedo comprarme cositas así de ropa básicas pues si estoy como que comprándome cositas chicas y pues bueno ahora sí vamos a pasar con el hot en esta ocasión me llegó otra cajita porque pedí chamarras más como para invierno porque chicas aquí el clima en Zacatecas es una locura una tremenda locura que hagan de cuenta que ahorita estamos en primavera de hecho hoy es 20 verdad sí creo que hoy es 20 y miércoles 20 mañana es 21 mañana entramos al verano o sea apenas no pero hace muchísimo frío chicas en la mañana o sea las mañanas son muy frescas aquí en Zacatecas después va subiendo la temperatura y si se hace bastante calorcito ahorita como les digo como les digo estamos como en esa transición primavera verano y ha estado haciendo muchísimo calor pero ahorita también las lluvias están con todo así es que de tarde noche hace otra vez mucho frío entonces si nosotros en Zacatecas chicas es un clima loco también nuestro verano no dura mucho créanme que ahorita por ejemplo ya estamos en junio y están las lluvias a todo lo que da y más o menos como para julio agosto se templa un poquito más el clima pero para septiembre igual vuelven vuelven las lluvias y ya como que el frío entonces si nuestro otoño no es muy frío pero si es más frío que que la primavera y el invierno pues si también ya es bastante frío digo no son climas extremos a mí me encanta el clima de Zacatecas me gusta mucho pero pues si a nosotros si nos da bastante frío entonces bueno ya se decidí comprarme algunas cositas para irme preparando para el invierno digamos para los frígitos más o menos y pues yo no vamos a ver qué es lo que compré que ya ni me acuerdo créanme este pedido lo hice el lunes y ya no me acuerdo bien es miércoles y ya no me acuerdo bueno ok viene así con su bolsita y una pelusa me pedí este oh sí miren bueno ya que salió primero chicas me pedí otra case que es igualita a la que está ahí en mi teléfono pero pues no se los puedo mostrar esta es lo bonito es que es como pura diamantina y tiene un corazoncito aquí en la parte de la cámara y del flash y me encantó chicas nada más que a esta le quiero poner como una capa que en los bordes como de esmalte transparente nada más que no lo tengo aquí por eso no la voy a abrir y aparte no lo voy a utilizar ahorita porque todavía traigo aquella pero esa que tiene mi celular si si se le cayó mucho los brillitos de los bordes chicas porque como no tiene nada que lo como que lo mantenga así se lo tiene como una capa como de pegamento ni nada este alma a la hora de estarlo metiendo mi bolsa y sacando como que se le cayeron y ya se ve media fe y ya entonces y me encanta me encanta todo lo que tenga brillos así es que me pedí otra esta cuesta 150 pesos chicas 149 y está súper linda brilla bien bonito la verdad es que chicas yo tengo un tema ahorita siento que si soy 26 pero a veces los 26 me quedan un poquito grande y lo 24 ya me queda muy justo entonces no me gusta que me quede todo como muy justo esta es una chamarrita de talla s de talla s está ya en méxico sería 26 y este chamarrita es como una chamarrita ligera esto es como les dicen como una cazadora ahí en la página es como se llama sahariana algo así déjenme ver si aquí tiene algo no pero bueno cuesta me costó 700 pesos y hay la verdad me encanta chicas este se ve muy bien hecha trae así sus botones como de estos de presión y trae su cierre trae bolsitas me encantó que trae este cordoncito para que haga cinturita porque a veces estas chamarras tan grandotas como que te hacen ver media curiosa pero sí me encantó trae también sus este sus buenas como se llaman estos bolsitas ya sabes de aquí en frente el color está bien bonito a mí me encanta este color pero sí siento que va a quedar un poquitito grande y además trae como que colita chicas queda como para bajito entonces con un ley en también se vería padre me gustó mucho así a simple vista me gusta bastante pero pues ahorita me la miedo a ver qué tal chicas esta les digo 700 pesos y está ligerita eso era lo que quería una chamarrita así ligerita no muy estorbosa que para ahorita para el clima está súper bien porque no hace mucho frío pero sí si ocupas como una chamarrita y está está súper padre trae el cuellito como altito y eso me encanta porque a mí no me gusta enfermarme de la garganta y siempre traigo como que la garganta bien bien protegida estas son el cuello bueno esta me encantó y esta también me encanta de hecho mi hermana tiene esta chamarra pero en rosita y una vez yo hace unos meses le dije a ver me dejas medírmela pero ella la compró en 24 porque ella está como más chiquita que yo más flaquita entonces no me quedaba se me quedaba súper justísima entonces me pedí esta yo me la pedí en talla 26 también hoy no es que esto está súper rico de verdad te puedes quedarse a dormir porque este material está súper padre es de estas como más o así como estas y son más para invierno obviamente me encanta porque tiene cuello así redondo está como muy casual chicas y a mí esas chamarritas me gustan mucho les digo en talla 26 también me costó 700 pesos y hoy está me encanta está también súper ligerita de esas chamarras que se ven que están súper calientitas pero están ligeras o sea no hace como muchísimo bulto está así de plano siento sé que me van a quedar padrísima y me encanta el color chicas a mí todo lo que sea azul marino me encanta entonces sí súper padre la calidad se ve súper hermosa vean por dentro está como más brillos y está la rosita está hermosa chicas si la rebajan voy a comprar también la rosita porque les digo es la que tiene mi hermana y se me hace bien linda entonces sí esto también me quedé súper contenta chicas y pues ya nada más eso fue la las compras de esta ocasión les digo o sea estoy casi segura chicas de que voy a hacer pedido el día de hoy así es que si hago pedido me va a estar llegando más o menos como el viernes entonces chicas entonces chicas estoy haciendo como mis cuentas mentales pero sí entonces el vídeo de esas compras de rebajas los voy a dejar para la próxima semana chicas y bueno espero les haya gustado recuerden darse una vuelta hoy es que lo van a estar viendo el jueves entonces hoy en lo que vean este vídeo chicas terminen de verlo y vayan a la página de versca o en la aplicación para que chequen y luego luego hagan su pedido recuerden que tienen pago en oxxo que es el que yo utilizo que es súper fácil de que lo pides le sacas de screenshot al código vas al oxxo pasas tu celular y te cobran chicas te cobran 10 pesos de comisión que es nada entonces pues sí chicas espero les haya gustado mucho este try on hold y nos vemos en el próximo vídeo bye